La Virgen del Camino Hemos tenido una reunión para ver cómo se pueden reestructurar las cuencas mineras y también hemos hablado de la minería. En cuanto a la minería, el secretario de Estado nos ha comunicado que se está trabajando, que se va a cerrar ya el plan de la minería, que parece que va a prosperar, se ha mandado a Bruselas, que era un requisito previo para que después se apruebe la orden de pagos por capacidad, que es la que obliga a las centrales térmicas a comprar carbón autóctono. En ese sentido, nos ha pedido ayuda porque están haciendo todo lo que pueden en Bruselas para que no la orden tal y como estaba proyectada, que ya saben que la CNMC tuvo una opinión desfavorable, sino cualquier tipo de norma, sea una orden, un decreto, con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro en toda la Unión Europea y fundamentalmente en España. Nos ha pedido ayuda y vamos a estar del lado del Ministerio en Bruselas para defender que se necesita carbón autóctono y una seguridad de suministro para la energía en España. O sea, en ese sentido, nos ha pedido colaboración y nosotros, desde la Junta de Castilla y León, se lo hemos ofrecido. Y así está el tema de la minería, que es tan importante, porque al final la supervivencia de las cuencas mineras va a depender precisamente de que se apruebe, de que Bruselas dé luz verde a ese proyecto de norma del Gobierno de España. En cuanto a las alternativas o el plan de reactivación de las cuencas mineras, pues la verdad es que hemos quedado en mandar una serie de proyectos al propio Ministerio de Industria, mandar una serie de proyectos para donde usar ese dinero que estaba en el acuerdo de octubre de 2013, un acuerdo que preveían para las cuencas mineras 400 millones, de los cuales 250 eran para infraestructuras. Entonces, se ha quedado en mandar proyectos y, además, la posibilidad de flexibilizar ese decreto para incluir proyectos que ahora mismo no se pueden incluir. Y hablo porque ahora mismo ese decreto afecta a 31 municipios mineros, pero a veces hay algún proyecto en municipios cercanos que también reactiva las cuencas mineras. Entonces, hemos quedado en mandar sugerencias para abrir ese Real Decreto a más proyectos que se puedan realizar en las cuencas mineras y también en mandar nuestros proyectos para reactivar las cuencas mineras que el Gobierno tiene intención de analizar y, en su caso, de financiar. Habrá una reunión más técnica la próxima semana, en eso ha quedado el Ministerio, donde ya se van a realizar los proyectos que le vamos a enviar nosotros desde Castilla y León al Ministerio de Industria. Los otros consejeros que han participado en la reunión han dicho que han coincidido en que era una reunión electoralista, que prácticamente una pérdida de tiempo, que no se ha avanzado nada porque se podrían haber traído ya propuestas en firme. No sé si usted ha salido con esa sensación o no. Bueno, a mí me parece muy importante que el Secretario de Estado nos ha informado de cómo está el tema de la minería ahora mismo. O sea, que en estos momentos, como se han dado esos pasos, porque lo más importante es que las centrales térmicas compren el carbón. Y así, pues, no habría que hablar de planes alternativos a la minería. Entonces, yo creo que esa postura conjunta, tanto de las comunidades autónomas con el Gobierno de España para tratar de que en Europa sean conscientes de que es necesaria esa garantía de suministro de carbono autóctono, me parece algo muy importante. En cuanto al plan de reactivación de cocas mineras, bueno, se ha empezado a trabajar siguiendo un mandato del presidente del Gobierno y lo que hay que hacer es trabajar deprisa, porque evidentemente todavía quedan consejos de ministros y si realmente nos convocan la próxima semana, pues esto puede estar resuelto en breve, que es lo que pretendemos, ¿no? Que se firme el acuerdo marco lo antes posible, una vez enviados los proyectos al Ministerio. Bueno, yo creo que siempre nos hubiera gustado a todos que hubiera sido mucho antes, pero evidentemente más vale tarde que nunca. Sí, por lo que quiero entender, no hay fondos adicionales de los ya firmados en el plan 2013-2018 y, bueno, les han comentado a qué se debe que se haya convocado la primera reunión dos años y pico después de firmar el plan. Pues yo creo que esto viene de cuando el presidente del Gobierno estuvo, Mariano Rajoy estuvo en León, que él habló de este grupo y esto fue hace, no sé si llega a un mes escasamente, habló de este grupo para reactivar las concas mineras viendo que no se solucionaban momentáneamente los otros problemas graves de la minería del carbón. Entonces él buscó, el presidente dijo que se constituyera este grupo y, hombre, ha sido hace relativamente poco. Ya digo que a Junta de Castilla y León nos hubiera gustado más que hubiera sido hace dos años, pero bueno, como ha sido ahora en virtud de ese mandato del presidente del Gobierno. Sí nos han hablado de fondos adicionales. O sea, nosotros desde Castilla y León tenemos preparados proyectos para lo que estaba contemplado en el acuerdo de octubre de 2013 y entonces sí, hay proyectos, más proyectos que puedan ser viables y que se puedan hacer y que realmente incentiven las cuencas mineras, pues habrá fondos adicionales, así nos lo han asegurado los dos secretarios de Estado. ¿Hay plazos para ese viaje a Bruselas? ¿Le va a dar tiempo a este Gobierno a defender...? No, sí, los que vamos a viajar, entiendo, a Bruselas, no sé si viajaremos a Bruselas, pero evidentemente somos, en este caso, la Junta de Castilla y León, que hemos dicho que vamos a explicar claramente lo que entendemos que es la seguridad de suministro ayudando al Gobierno de España. O sea, vamos a viajar a Bruselas, no sé si viajará el director de Energía de Minas o a nivel más elevado, más alto, para explicar al comisario de la competencia o al director general correspondiente lo que supone la garantía de suministro en Castilla y León, vamos, en Castilla y León y en España, de ese carbón autóctono. Y también, de paso, lo que supone para las cuencas mineras el que desaparezca el carbón de nuestras cuencas mineras. Eso es que realmente es un hecho malísimo, ¿no?, o que se quede reducido a la nada. Por eso yo creo que es bueno explicarles de primera mano, los que estamos más cerca del territorio, qué es lo que supone que se reduzca tanto la producción de carbón o que se quede en un plano residual o que incluso desaparezca. Para el empleo, para una zona tan amplia, en nuestro mundo rural, y evidentemente eso hay que hacerselo ver en Bruselas. Gracias por ver el video.